Para seleccionar a cantantes, instrumentistas, solistas, vamos a contar con Rebeca Hall. Sé que la conoces. Por supuestísimo, extraordinaria. Y no hay persona mejor. Rebeca. Bienvenida. Ramón, ¿cómo estás? Una pregunta. Tú tienes relación con artistas de toda la haya. Efectivamente. De teatro, de músicos. Sí. ¿Te rodea más la gente que tiene talento o la que menos? Los que más. Los que más. Tengo esa suerte. Sí. Y los que menos estudian mucho. Así que, sí, mucho. Oye, ¿y tú cuando vas por la calle y ves a una persona tocando en la calle, pero bien, tocando bien? ¿Qué sientes? ¿Qué piensas? Yo intento verlo todo de manera positiva. Entonces, creo que es una forma de acercar la música al público. Que la gente a veces no se da cuenta, porque luego nunca sabes. A lo mejor está ahí porque está estudiando. Entonces... Incluso practicando, ¿verdad? Efectivamente. Mi querida Rebeca, yo sé que esto no se hace, pero alguien tiene... En fin, por favor, canta. Pero, no, es un pianista y eso no. Ah, amiga, es que yo ya tengo todo muy atado. Mercedes Rodríguez, pianista extraordinaria. Bienvenida. La tengo preparada. Una encerrona, ¿eh? Sí, que es una encerrona. En toda regla. Bueno, pues vamos allá. ¿Qué te parece, o mío babino caro? Por favor. ¿Puede ser? O mío babino caro. Mi querido papaito. Papaito. De la ópera Gianni Schicchi, de Puccini. Eso es. Pues nada, pide piedad a tu padre. Vamos allá. Adelante. O mío babino caro. Mi piace bello, bello, andare in Porta Rosa a converar l'anello. Si, si, ce voglio andare, e se lo va a sentarlo, andrei un salpante vecchio, va per votar minarno. Mi piace bello, bello, in Porta Rosa a converar l'anello. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!